El presidente contagiado, a pesar de tener las dos dosis de la Sputnik, planteando un poco que lo que realmente hace falta con la vacuna, porque es tan necesaria, que no es tanto que impide totalmente que alguien se enferme, sino que sobre todo la población de riesgo previene muchas veces que alguien se enferme y en caso de que sí se enferme lo cursa la enfermedad de manera mucho más leve y esto hace que baje sustancialmente la tasa de la mortalidad, que de eso se trata la vacunación. Llegaron nuevas vacunas, 500.000 dosis de la Sputnik. Yo insisto, para mí, en un momento de un pico muy preocupante, de números parecidos al pico del año pasado, que según Kicillof, ameritan que se tomen ya medidas urgentes. La Ciudad de Buenos Aires no está de acuerdo. Hay una mirada de que todavía hay un poco de resto antes de tomar medidas. ¿Por qué? Porque ven que según Quirós, las camas de terapia intensiva todavía no están ni cerca de tener los niveles de ocupación que tuvieron el año pasado cuando llegaron a cerca del 60%, que es cuando se tomaron medidas muy estrictas. Ahora, cuando ya había avanzado la enfermedad, al principio que también hubo medidas muy estrictas, pero todavía no circulaba el virus hace un año. Ahora, lo que sería muy importante es que empiece y se acelere fuerte la vacunación. Lo hablábamos recién con Juli y Rofo. ¿Por qué? Porque ya han llegado. Ahora no hay esta situación en la cual las jurisdicciones tenían para uno o dos días. Ahora hay un margen para que la vacunación de un salto significativo. De hecho, la Provincia de Buenos Aires dice que espera esta semana batir récord de vacunación. Pero viene muy, muy lenta la vacunación y se acerca el frío y eso es un problemón con los saltos que estamos viendo en los casos y con las restricciones que puso blanco sobre negro Martín Guzmán también en el reportaje que le hicimos con Ernesto Tenenbaum el sábado en la CNN en Español. Dijo Martín Guzmán, no hay margen para una cuarentena estricta como la del año pasado y mostró una visión bastante optimista de lo que puede pasar con la economía. Dijo que puede crecer incluso más del 7% de la economía este año, recuperando gran parte de lo que se cayó el año pasado, que fue cercana al 10% de la caída de la economía. Guzmán también ratificó algo muy interesante después que muchos se preguntaban cuánto respaldo tiene Guzmán del presidente y también de Cristina Fernández de Kirchner frente a la mirada de un sector del kirchnerismo que dice que Guzmán es demasiado fiscalista, en un momento como este nos tiene que preocupar otras cosas antes que el déficit fiscal. Guzmán dijo, bueno, yo los entiendo a todos, pero mi rol como ministro de Economía es mirar el todo, cada uno mira su parte y hace falta que alguien mire el todo y esa persona soy yo, dijo Martín Guzmán. Me hizo acordar en un momento del año pasado, ¿se acuerdan? Cuando se hablaba de que venía la devaluación, no se sabía quién mandaba, si él o Miguel Pes, el titular del Banco Central, y en un momento salió Guzmán y dijo, el presidente decidió que al final del día una persona toma las decisiones y esa persona soy yo. Vuelve a tratar de decir, finalmente, cada uno puede mirar el Instituto Patria desde el ENRE diciendo, no deben aumentar las tarifas más que un 9% este año. Bueno, Guzmán dijo que sí van a aumentar dos dígitos para todo el mundo y que va a haber dos aumentos, y que el segundo que se va a aplicar, aquellos que no puedan pagar, van a poder pedir algún tipo de subsidio. Pero Guzmán diciendo, básicamente, el peso de los subsidios dentro del PBI no va a aumentar este año, va a ser igual a lo que pasó el año pasado. Como hay inflación de por medio, alguien tiene que pagar esa diferencia. Guzmán ratificando que va a haber aumento de tarifa de servicios públicos este año. Y hubo también un gran escándalo el fin de semana creciente que tiene que ver con el mundo judicial. Lo estuvimos comentando hace un ritito con Pablo Tonelli, diputado del PRO, que fue la revelación de que Borinsky, un camarista de la Cámara de Capasación Penal, el organismo que viene justo antes de la Corte Suprema, se sumó a Gustavo Hornos en las reuniones que no son para nada institucionales con Mauricio Macri. A Hornos le habían encontrado un montón de entradas a Casa Rosada que no había informado a sus colegas. Y ahora Borinsky, revisando las audiencias en Olivos, vieron que visitó 15 veces a Mauricio Macri, aparentemente para jugar al pádel con el entonces presidente de la Nación. Como tanto Borinsky como Hornos intervinieron en distintas causas contra Cristina Fernández Kirchner, el argumento del abogado de Cristina Kirchner es Mauricio Macri tenía una enemistad manifiesta y un interés en perseguir políticamente a Cristina Kirchner y si estos dos jueces tenían amistad con Macri, debieron haberse excusado de participar en estas causas. En base a esto, lo que están buscando, y esto es lo que dice abiertamente ya el Ministro de Justicia que dio unos reportajes el fin de semana, Martín Soria, es que tiene que pasar lo mismo que en Brasil. Dado que hay enemistad manifiesta a estos jueces contra Cristina Kirchner, hay que revisar todos los fallos. Incluso Martín Mena, el Vice Ministro de Justicia, dijo que los de Vudú también. Entonces ahora van a pedir que se investigue a estos jueces en el Consejo de la Magistratura, diputados del oficialismo, y simultáneamente arriba de esto se monta toda una estrategia de desbaratar las causas, a las que Mauricio Macri le ha hecho realmente un muy flaco favor a la luz de todo lo que se está viendo ahora.